¿Nos recuperan en el último cuarto? Un tremendo partido de los dos equipos. Nos mantuvimos juntos y el cuarto cuarto de nosotros fue espectacular. La defensa subió y movimos la bola muy bien y pudimos sacar ese cuarto cuarto. ¿Qué se hizo en el camerino luego de una primera mitad muy cerrada? No, nada, ajustes. Ajustes que tuvimos que hacer. Ellos estaban jugando muy bien. Los grandes de ellos nos estaban dando trabajo allá abajo, pero hicimos el ajuste y nos funcionó en la segunda mitad. María, ¿cómo está la confianza en el grupo? Está muy bien. Tenemos que seguir mejorando. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es todo un torneo bien largo que tenemos que cogerlo juego a juego a ver qué pasa. Saludos para Noticiel. Saludos para Noticiel. Saludos, saludos a todos. Nos fundimos muy bien y especialmente en la parte más importante que fue el final. Y nada, hicimos buena defensa, metimos nuestros tiros y gracias a Dios tenemos la victoria. ¿Qué fue lo que más te gustó del partido de hoy? De verdad, estuvimos ahí luchando, luchando, luchando. Canadá estaba haciendo sus puntos en ataque también y era muy cerca, pero en la última parte nosotros pudimos cerrar el juego y eso es muy importante para un torneo así. Ha sido 2-7, con la mentalidad, una victoria, un partido, un partido, un partido, un partido. ¿Ya tienen el paso seguro a la siguiente fase? No, hay que tomar esto día a día, todo un torneo bien duro, hay que tomar esto día a día y pues ya tenemos todo adentro y pues seguimos con el próximo campeón. ¿Tienes conocimiento de cómo está el equipo de Uruguay? No, es un equipo fuerte, es un equipo físico, van a jugar físico, van a jugar a la bola adentro, va a ser un partido bien exigente físicamente y pues tenemos que volver a la gol de uruguay. Ya con la experiencia de los dos juegos, ¿cuál consideras que todavía son los puntos a mejorar en el equipo de Uruguay? La resistencia, la resistencia ofensiva y defensiva, pero nunca parar de defender, la defensa es la que nos va a dar la victoria a nosotros. ¿Cómo está la confianza del grupo para este campeonato? La confianza va bien porque el grupo se está llevando bien, se está trabajando bien, llevamos 40 días juntos y pues de verdad se está mostrando día a día que pueden pasar cosas malas, pero podemos recuperar. Un saludo para Noticel de Puerto Rico. Un saludo allá a Noticel, de verdad, sabe cómo es. Vaya. ¿Cuánto más cómo te puedes sentir en el campeonato? Bueno, no sé, de verdad yo estoy aprovechando cada segundo que estoy ahí en la cancha porque nunca sabes cuándo va a terminar. Así que, no sé, yo siempre aprovecho la oportunidad de estar en la cancha representando Puerto Rico y no sé, yo he tenido mucha experiencia.